Militantes socialistas de toda España se concentran delante de la sede del partido para protestar por el Comité Federal de mañana, para decirle no a Rajoy, no a un gobierno de derechas, vamos a hablar con ellos, los tenemos aquí. Bueno, pues hemos venido a reivindicar que los militantes tenemos derecho a decidir. Hemos elegido a Pedro Sánchez, a Rajoy. Y ella no la ha respetado. ¿Dónde está la democracia del Partido Socialista? ¿Dónde está la democracia? Hemos votado a Pedro Sánchez, señores. Partido Obrero, Socialista y Obrero. ¿Qué le pasa, caballero? ¿Está enfadado usted, no? Yo estoy enfadado conmigo mismo. ¿No le representa a esta gestora que ha nombrado el partido, no? Esta gestora, esta gestora clandestina que no la ha votado nadie, y además es ilegal, es tan sinvergüenza como los que la han puesto. Los militantes tenemos derecho a decidir hacia dónde quiere ir nuestro partido. Sobre todo aquellos que tenemos una tradición de toda una vida en nuestra familia de lucha por este partido. Por la defensa de la libertad, de la igualdad, de la justicia y de la paz. Militancia unida jamás será vencida. ¡Varones golpistas, somos socialistas! ¡Varones golpistas, somos socialistas! No queréis ser un gobierno de derechas en España. Por supuesto que no, no queremos ser un gobierno ni gobernado por el PP, ni por Mariano Arojo. No queremos ser un gobierno que haga más recortes, que recortes de sanidad, de educación. Veo que vaticinas ahí un posible final de sonroso del Partido Socialista. Sí, bueno, los varones están llevando una situación crítica al partido. Los varones se piensan que son los dueños y propietarios del partido, entre ellos Felipe González. Felipe González seguramente vivirá muy bien, tendrá muchos yates, podrá irse de vacaciones, podrá tener una mujer mucho más joven, pero seguramente no puede dormir por las noches, igual que dormimos nosotros los militantes, que luchamos y defendemos al Partido Socialista, como se debería defender, como él empezó a defenderlo, como él empezó a trabajar, pero que se le ha olvidado. Tanto a él, como a los varones que están haciendo de un partido histórico, de un partido demócrata, de un partido de izquierda, algo de derecha, algo rancio. No podemos asumir, la militancia no puede asumir, no puede asumir bajo ningún concepto, que por culpa del Partido Socialista gobierne la derecha otra vez. Y no lo podemos consentir, y tenemos que hacer todo lo posible. Que hay elecciones, que perdemos votos, nos da igual, pero no podemos ser cómplices del Partido Popular. Y vamos a defenderlo siempre, hasta que nos dejen, hasta que nos dejen y hasta que el partido, por desgracia, si sigue esta gente gobernando, si sigue esta gente mandando, si sigue esta gente manipulando, lo van a destrozar. Estoy de los varones, hasta los ovarios, estoy... ¿Qué le pasa con los varones del partido? Pues nada, que como lo mangonean todo, pues la militancia nos tienen totalmente aparcada. ¿Es este el principio del fin del Partido Socialista? Pues yo creo que sí, y es una pena, la verdad que sí. Es una verdadera pena, pero así es. ¿En qué le afectaría a usted un gobierno de Mariano Rajoy otra vez, otros cuatro años? Bueno, pues me afectaría porque yo soy una de las que ya está jubilada, y en los recortes de las pensiones, que se las han cargado en un año, se han cargado todas las huchas de las pensiones, no sé lo que habrán hecho con ellas, no sé si todos los tajos sinvergüenzas, chorizo estos que hay, que se están llevando el dinero, se habrán llevado también nuestro futuro, y al menos que a poder vivir dignamente. ¡Somos socialistas, gestora, golpista! ¡Somos socialistas, gestora, golpista! ¡Somos socialistas! Creer en la libertad, en la libertad, en los derechos, en la libertad, el respeto, la tolerancia, esas cosas que ellos nos dicen como de carrería, nosotros las sentimos, esa es la diferencia. Cuidar la sanidad y la educación. La sanidad, la educación, los derechos, los derechos, la igualdad de oportunidades, que hay una desigualdad muy grande. Y ser socialista es tener vergüenza política. Vergüenza y una conciencia como hay que tenerla. ¿Y usted, señora, por qué vino aquí con ese gorro ruso? ¿En qué parisina? Este gorro no es ruso, es parisiena. ¿Usted es parisina, no? Yo estuve en París tres años. Emigrante, emigrando. ¿Y qué tal le fue por París? Pues mucho sacrificio para coger un puesto de trabajo. Pero dinero se le dice no al PP, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque nos ha llevado durante cuatro años a la ruina social y económica más absoluta de este país. ¡No al gobierno del Partido Popular! ¡No al gobierno del Partido Popular! ¿Por qué? ¿Por qué no al PP? ¡No al gobierno del Partido Popular! Porque nos están recortando los derechos sociales, laborales. Nos está explotando. ¡Pedro, sí! ¡Susana, no! ¡Pedro, sí! ¿Por qué no te pensamos votar, Susana? ¿Con qué no te atrevas a subir? ¿Cómo? No te... Perdónen. Que no le pensamos votar. Y si se quiere poner a dedo, va a perder. Porque no vamos a votar ningún socialista. ¿Y si se abstienen y dan el gobierno a Rajoy, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Nos votamos del Partido Socialista! ¡No votarlo! ¡No le votamos más! El voto joven no le tienen. ¡Raidores! El voto joven no le tienen. ¡Raidores! ¡Raidores! Yo soy vieja y mi voto tampoco lo van a tener como Deno de Sarra. ¿Y a quién votaría? Yo a quién votaría más. Y a Podemos. A Podemos, claramente. Si sale Susana, sale Podemos. La concentración termina, pero antes cantarán la Internacional. Ahí lo vemos. ¡No! La Iglesia de 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 la